Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiato y abato, pero no he ignorado y mucho menos con este video en donde vamos a volver a desenmascarar nuevamente a nuestro recurrente perfecto, a nuestro recurrente de siempre, Pijinbanidon, y es que otra vez se ha topado con la misma piedra, pero ahora, ahora es el el dictador, no solamente compara de forma cobarde una consola de videojuegos con una PCS, de mil dólares nuevamente, y por qué no la compara con una PS5, tanto miedo tiene, pero bueno, es el mismo discurso de siempre, de las medias verdades de este vendedor de cebo de culebra, pero ahora se le agrega, el dictador, Pijinbanidon, el dictador del mundo gamer, el dictador gamer peruano, alumno digno de Hugo Chávez, que en paz descanse. Toda la info, después de la intro de SiuGamer, comenzamos. No puede refutar nadie, porque obviamente todos quieren, están pendientes de un sorteo, de una dádiva, de un regalito, y todos chitón boca, no dicen absolutamente nada. Pero esto está mal, me parece, o sea, alguien le dice alguito que no pasa que puede ir en contra de lo que él piensa, y el señor, el señor, inclusive llega a traer el martillo baneador. Cuidado, eso es lo que está sucediendo, nuestro queridísimo Pijinbanidon es alumno de Fidel Castro, alumno de Nicolás Maduro, estuvo presente con Hugo Chávez cuando ascendió al poder de forma totalmente antidemocrática. ¿Qué pasa con este señor Pijinbanidon? Vamos a escuchar a mis amigos aquí, porque ellos han sido testigos presenciales, porque yo no estoy hablando humo, yo no estoy hablando acá por molestar al señor, no, estoy hablando acá con fundamento. Señor Ginso, díganos, ¿qué es lo que ha sucedido? Hola, ¿qué tal? Siu Highlander. Bueno, lo que ha pasado es lo siguiente, yo el día de hoy estaba revisando mis redes sociales como de costumbre, y veo una publicación que me llama la atención de la página del señor Pijinbanidon. Yo lo sigo a él, si bien es cierto, no soy colaborador, no he participado en los sorteos desde hace bastante tiempo, creo que más de 3-4 años que no participo en un sorteo porque me pareció como que, ah, ¿qué voy a ganar? Bueno, pero sí me parece interesante el contenido que hace y por eso lo sigo. Entonces, vi una foto que me llamó la atención bastante, porque como yo sé que él generalmente hace contenido de PlayStation, me sorprendió ver que tenga una Xbox Series X que está sorteando ahora. Vamos a poner esa foto para que la gente se entere de lo que estamos hablando y lo que te motivó seguro a comentar. Vamos, vamos a compartir pantalla. Sigue desarrollando tu relato, mi estimado Ginso. Bueno, la foto muestra ahí al señor Pijinbanidon haciendo como un gesto de ok y sale ahí con la Play 5. Exacto, ese gesto. Y la Xbox Series X al lado. Entonces, me sorprendí y dije, vamos a ver qué dicen la gente, sus seguidores. Yo quería leer lo que decían. A mí me entretiene leer los comentarios. Claro, pero aquí también nos damos cuenta que ese carrito rojo es bien amplio, ¿no? Bueno, ahí cabe, por ejemplo, Pijinbanidon. Estamos hablando de un señor que por lo menos debe estar en sus 90 kilos, ¿no? No se debe, el señor Pijinbanidon, unos 70 y pico debe medir. La Goxilesca, enorme consola. Y al costadito fue la Series X. Mire, todo lo que cabe, ¿ah? Pásenme la... Creo que también iba a sortear el carro, me parece. Ah, o sea, el carro, el auto, la PC, la Goxilesca, la Series X y, bueno, y Pijinbanidon puede ser el que sortea. O sea, esta foto te llamó la atención porque obviamente está con una Series X, ¿no? Y eso es algo como que no va, no va del cuadro. Algo está mal acá. Hay una falla en la Matrix. Claro, yo me sorprendí porque dije, este, el señor Pijinbanidon con una Xbox, con una Play 5, ya lo sé, porque no sé de dónde saca stock, que él es el único que tiene ese stock para sortear siempre. Pero bueno, en fin, eso será un tema personal. Pero acá lo siguiente es que me sorprende que él tenga la consola de Series X y la sortee, porque prácticamente es como darle publicidad gratis, ¿no? Y, no sé, de repente no sé si le hará ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser que sí. Bueno, en fin, viendo el tema, desde mi perspectiva me pareció algo ilógico, ¿no? Entonces dije, voy a ver los comentarios, me puse a revisar y me percaté exactamente de que había uno de sus seguidores que le estaba preguntando. Sí, señor, este, qué milagro que estás con una Xbox. Algo así le puso. Como que se sorprendió. Dios se sorprende, igual que yo. Entonces el señor le responde. El señor Pijinbanidon responde. Sí, lo que pasa es que yo también tengo una Series X que en realidad no la uso porque mi PC me corre los juegos muchísimo mejor. Entonces yo dije, es. Y recarca el precio, recarca el precio también. Claro. No, no, no dijo el precio, solo dijo PC. Pero yo sé de que el señor ya anteriormente ha dicho de que él tiene una PC de tanto precio. Y todos hemos visto, bueno, los que los hemos visto, hemos visto que él siempre hace, mejor dicho, enfatiza que tiene una PC de tanto precio y que tiene una RRTX 30 novesa. Eso me refería, que usualmente él siempre recalca el precio de la PC que tiene. Exacto. 6 mil dólares. Claro, y obviamente. 6 mil dólares. Exactamente, una PC de 6 mil dólares. Y es algo lógico que una PC de 6 mil dólares. A ver, a ver, a ver, vamos a ir por partes. Vamos a pasar en otro, en un momento vamos a poner la captura de esta, de esta, lo que responde Piyinbanidon. Pero acá hay algo que sale a colación, ¿no? De su propia boca. El cual es un discurso ya repetido desde antes. El cual yo hice un video al respecto. Y es de esta forma cobarde, de esta forma cobarde y rastrera de tratar de comparar una consola de videojuegos de uso exclusivo de videojuegos con una PC de gama alta premium 6 mil dólares. Continúe, señor Ginson. Claro, yo también pienso de la misma forma. Es decir, obviamente que esa PC, yo sé que va a correr cualquier videojuego, cualquier exclusivo de Sony, cualquier exclusivo de Xbox. Lo correría sin problema a, no sé, a 100, más de 100 FPS, obviamente en todo mundo. Hasta de Nintendo. Claro, hasta de Nintendo si se pudiera emular. Yo creo que hasta podría emular una Switch tranquilamente. Pero acá el detalle es que yo veo de que él está haciendo una mala comparación. Y yo creo, obviamente, de que cada quien es libre de comprarse lo que quiere con el dinero si lo tiene disponible. Y no hay problema, no me molesta eso. Lo que me genera un poco de incomodidad es que él responda de esa forma, sabiendo que no puedes comprar una PC de gama alta con una consola de videojuegos de 500 dólares. No tiene pies ni cabeza. No tiene argumento para decir eso. Entonces, yo obviamente... Ahí me permite hace un rato añadir algo. Dime, dime. Justo estaba hace un rato, después de lo que sucedió esta tarde con este impasse, me puse a buscar, ¿no? Y justo acá encuentro una página así que casi nadie conoce, ¿no? Se llama la Real Academia Española. La RAE. Busco la palabra comparable. ¿Y qué dice? Que puede o merece compararse con alguien o algo. Que puede o merece compararse. Mira, la RAE. No estoy hablando de cualquier cosa. La RAE. Merece compararse. Ok. Yo les pregunto. Por características, por precio, por prestaciones, ¿merecen compararse realmente? O sea, ¿tú comparas un Lamborghini con un Toyota Yaris? No, para nada. No tiene pies ni cabeza. Es ilógico. ¿Qué puede comparar? Porque tiene cuatro llantas. Porque puede andar. ¿Esa es la comparación? No. Uno tiene que comparar si son las características o son similares. O sea, digamos, yo puedo comparar una PlayStation 5 con una Xbox Series X. ¿Por qué? Porque están en costos son muy similares. Por no es que son iguales. Ok. En prestaciones son similares. Ya sabemos quién es más que otra en qué apartados también. Ok. Digamos que tienen un público bastante similar también. Bastante similar. No igual. Pero en algo. Ok. Buscan los... Ese público busca básicamente lo mismo. Pero no es el público de PC. O sea, es como comparar, pues, no sé, Xbox con Nintendo. Algo así. Es un público diferente. Busca otra cosa. Lo mismo con un... Lo mismo el PC con un Nintendo. ¿Se pueden comparar realmente? ¿Por qué? Porque en Mulan Juegos los puedo comparar. No necesariamente. Hay muchas... Hay muchas cosas que se está saltando ahí. Entonces, no es lógico. Acá, por ejemplo, estamos viendo la captura de la pantalla. Y acá el señor, este... PC Chuyoy, dice... Le responde a Turbo Zero. Tengo la Xbox Series X hace meses. Eso es lo que leí exactamente. Obviamente acá también debió ayudarle a su amiguita Arandanita de las Estrellas. Que tuvo que conseguir la Series X y esperar que los astros se alineen para poder conseguirla. Pero el señor PC Chuyoy, como está escrito acá, dice que la tiene hace meses. Bueno, y si la tiene hace meses, continúa y dice y escribe. Pero casi no la uso. Casi no la uso. O sea, en vez, corrección, traducción. No la uso. El casi es por diplomacia, para quedar bien. Pero no la usa. ¿Y por qué? Porque casi todos los juegos... Y otra vez pone el casi. Que todos los juegos corren mejor en mi PC. Y pone ahí, cachosamente pone una carita alegre. Feliz. Una carita feliz. Cachosamente. ¿Por qué tiene que hacer esta bendita comparación? Luego le responden, dice un usuario. Claro, pues chino. Si tienes una PC de seis mil dólares, se ríe. Pero los que tenemos la tostadora PC, solo participan en los sorteos. Es lógico, ¿no? Si tú tienes un PC de seis mil dólares también, va a ser lógico que tú participes y pagues siendo colaborador. En realidad, ese comentario fue el mío. Yo soy el que comentó eso. Justamente quería llegar ahí. O sea, tú eres el autor de ese comentario al señor Piyín Banidón. Ok, continúe. Exactamente. Ya, mira, llegamos al comentario. Justo veo eso y yo le comento lo que estás leyendo, ¿no? No recuerdo muy bien qué le puse. ¿Lo puedes repetir, por favor? Dice, claro, pues chino. Si tienes una PC de seis mil dólares, te ríes. Pero los que tenemos la tostadora PC, solo participan en los sorteos. Y ahí pones cara triste. ¿No? Como cara de palteado. Claro. Pero, exactamente, le puse eso. Pero sin nada ni modo de ofender, ¿no? Porque inclusive yo que no participo en los sorteos me incluí. Como para simplemente no decir que todos son así y participan. Porque yo también me puse en ese lugar. Porque somos ciudadanos a pie. Y yo, obviamente, no tengo el dinero para comprarme una PC de seis mil dólares. Si lo tuviera, lo haría. Porque también me gustan las PC. Con humildad tengo una PC de gama media, tranquilamente. Y juego lo que pueda jugar ahí. Pero tampoco hago, mejor dicho, recalco. Y tampoco hago énfasis en el gran precio que me hagas. Con lo poco, mucho que me haya cortado. Aparte, es innecesario. Todo el mundo, claro. Que esté dentro del mundo de tecnología. Y que te digo que M dentro de la tecnología sabe que un PC de alta gama va a correr mejor que cualquier consola. Solo se lo sabe hasta mi abuelita. O sea, no sé por qué ese afán de recalcarlo casi siempre. Decir, ¿sabes qué? Yo tengo esto, hermano. Yo tengo esto. ¿Tú qué tienes? Seguramente tienes algo menor. Hubiera quedado mejor. Yo creo que hubiera dicho. Él piensa que vive en Suiza, ¿no? Piense que vive en Suiza. O sea, yo creo que de repente le hubiera quedado mejor si el usuario le había respondido lo mismo. Pero hubiera agregado, tengo la PlayStation 5 y también tengo la Xbox Series X. Y no puedo. No las usa. No las usa porque la Play 5 ya no tiene juegos. Hubiera jugando, creo, de hijo, de streamea lo mismo creo que todos los días. Pero, ¿y de PC? Claro. Y los streamea de PC. Es más, los streamea de PC. Ni siquiera los streamea. A ver, eso voy yo. Es que es claro. Mira, y acá justo comenté eso con un compañero o un amigo hace un rato. Y él me decía, bueno, pero tiene razón. Porque si él tiene una PC de alta gama, entonces ¿para qué tener una Xbox? Y yo le digo, sí, bacán. De repente es muy posible. De repente tú eres ese usuario que te gusta jugar en PC. Pero hay gente que por más que tenga, como yo, tengo un PC. Acá mi compañero que tenía un PC, pero igual tenemos la consola. O sea, porque no necesariamente todos los juegos los vamos a jugar en PC. Hay gente como él de repente que no le incomoda jugar en PC. Siempre juega en PC. Ya, ok. No hay problema con eso. Pero ese comentario es que yo lo he visto ya n veces en todos los lados. Que yo he visto que a la gente le toca el tema de Xbox. ¿Y por qué no habla así de PlayStation? Porque nunca, nunca, nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Es más, déjame terminar. ¿Qué juegos ha sacado PlayStation ahorita? Para quien me diga que no, que también la está usando. El Ratchet, que ya dura. El Ratchet & Clank, que la gente lo quemó en dos días. El Returnal que ha vendido menos de un millón de, hasta, me acuerdo que el último reporte fue que había vendido 560 mil copias nada más para un parque de 10 millones de consolas. No sé. ¿Qué está hablando entonces? O el Genshin Impact, que lo juega, no sé, prácticamente creo que hasta 24-7, lo juega en la PlayStation. De repente está jugando Destruction All Stars. Destruction All Stars está jugando. O Good Fall. O Good Fall. No sé, no sé qué estará jugando. Entonces, porque según él, si solo habla de una consola, ¿por qué no habla de la otra? O sea, ¿qué está jugando en la otra? Porque hasta donde sabemos, no hay juegos y están retrasados todos para otro lado. Aquí no es el ánimo de proteger o de hacer quedar bien a una determinada marca o consola. Aquí lo que se está viendo es que el señor no le da el debido balanceo a las consolas o debida información de forma, digamos, pues, la verdad de las dos consolas. Siempre habla mejor de una o deja de hablar en mérito a la coyuntura que se encuentra, por ejemplo, PlayStation 5, en que no sabemos qué juego de campaña navideña va a tener porque no tiene nada. Porque en los próximos meses o el próximo mes debe ya salir la confirmación de que Horizon Forbidden West se retrasa para el próximo año. Ojo, ojo, y esa información del retraso de esos juegos no es que viene acá de Pepito de los Palotes o de SiuGamer o Highlander, no, no, viene de Bloomberg. O sea, estamos hablando de una página importante. O sea, no es cualquier cosa. De hecho, ni pío de ese tema. Ni pío. O sea, PlayStation, la actualidad PlayStation 5 es totalmente desierta. Solo queda Kena, mira, mira, me vamos a poner Kena y Deathloop. Hasta donde dice Kena, Deathloop y por ahí unos que otros indies. Pero Kena. Y Deathloop es de Bethesda. Es de Bethesda, pero también sale en PC porque sale en Steam. Y entiendo yo que si lo juega él, lo tendría que jugar en PC, ¿no? Eso es lo que entiendo yo. Pero la realidad. Lo mismo con Kena. La realidad del compadre Xbox es totalmente diferente en cuanto a juegos de fin de año o los que están saliendo ahora. Pero el señor Pigeon Manido no dice nada. Al contrario, y ahí va la observación y la queja. A una consola la trata mejor y a la otra prácticamente no informa absolutamente nada. Siendo esta la Series X mejor que la PlayStation 5. Y para tirarla peor todavía, la compara la Series X con una PC de 6.000 dólares. Es que lamentablemente. El cual obviamente se va a ver mejor ahí. Pues ahí vas a hacer hasta las producciones de Pixar. Con eso te vas a ir a la luna. Mira, sí, Highlander. Es que de verdad ahorita no puede comparar algo con la Play 5. Porque sabe que no tiene por dónde gane la Play 5 en este momento. Ahora mismo, en este momento, hasta el día de hoy, no hay cómo decir que la Play 5 tiene algo que sea mejor que la Series X. Porque, ¿qué me vas a decir de exclusivo? No hay nada, ahorita no. Claro, ahora. No, y aparte potencia. Acuérdense, yo me acuerdo clarito, esto lo voy a volver a rememorar. Porque está en su podcast de él. En un podcast, cuando recién comenzó la generación, decía. Xbox es más potente que PlayStation 5. Pero por poquísimo. O sea, eso seguramente no se va a notar. No se va a notar. Saca la lista, si querés, de los juegos mejorados a 120 FPS. ¿Quién tiene más juegos mejorados a 100 FPS? ¿Quién tiene más juegos con RT? ¿Quién tiene más juegos con FPS 2? Voy a sacar la lista. O sea, el nombre no lo menciona. Nunca veo que habla de... Ahora, cuando comencé el video, dije. El señor es un dictador. Jinso, ¿por qué el señor Pijín Banidón es un dictador? Ya, lleguemos ahora a ese punto. Ya, después de que yo le comenté eso. Que obviamente ya lo leíste y no hay nada ofensivo. Absolutamente nada. Nada. Yo recibo todos los días. Me hacen recordar a mi familia. Todos los días. Y lo que tú has puesto es una oración de la Biblia. Es mati. Ah, claro. No pasa nada. Bueno, ya. Claro, obviamente que mi PC no se va a comparar a la PC de 6.000 dólares. Y por eso también me incluía en el saco. Y dije. La gente de a pie o prácticamente participa en los sorteos de él o los otros youtubers de otro lado. O de aquí en Perú como él que hagan ese tipo de sorteos. Entonces, ¿qué pasó? Me responde otro de los chicos que no está ahí. Pero creo que pone algo y se pone a favor mío. Bueno, no mío. Sino a favor de Xbox. Y él dice. ¿Por qué no? Pero la PC no tiene Quick Resume. No tiene no sé qué cosa más. No está ahí. No está la captura. Sí está. Sí está. Sí está. Que el chico hable que dice. Pero habla de la característica del Quick Resume que un PC no tiene, ¿no? Ah, claro. Entonces, después de eso, yo respondí. No me acuerdo exactamente qué le dije, pero tampoco fue correctivo. Puedes leerlo. Sí creo que tiene nada. Voy a poner en pantalla eso. Acá está. Acá está. Ok. Ya se está viendo. Ahí está. PC Chuyoy dice. Claro, pues. No, le responden, ¿no? Claro, pues ya eso ya lo leí. Luego Turbo Zero le dice. Nomás lo dije porque la mayoría de las consolas que sorteas son PlayStation 5. Y luego otro usuario dice. Sí, pero esa PC no tiene Quick Resume. No la puede llevar a cualquier lugar y abrir juegos por la nube. En precio no es nada accesible para el público en general. Dando, pues, las cosas positivas de Xbox. Y luego hay otro usuario. Sí, pero Chino no va a decir eso. Dice. Él prefiere... Ese fui yo. Ya. Ese fui yo. Ese eres tú. Ok. Y tú escribes lo siguiente. Sí, pero Chino no va a decir eso. Él prefiere comparar una consola de 500 dólares que te corre lo juego bien, decentemente, con una PC de 6.000 dólares. Entonces, qué lógica, ¿no? Ok. Mejor no sigo porque no quiero que me baneen como otros que conozco. ¿Qué tienes que agregar? Después de eso, creo que el chico que comentó, el primero que puso el comentario de sorprendido de qué raro que sorteó una Xbox Series X, pone que, ah, al final la consola que quien le guste es la mejor, ¿no? O sea, como para calmar las aguas. Y yo también le puse lo mismo. Claro, es cierto. Entonces, yo agarro y le respondo al muchacho lo mismo. Sí, tienes razón. Te doy la razón, amigo. Y nada más. Ahí terminó. Ya no hubo más conversación. Entonces, al poco rato, me escribe Highlander y me pregunta... No me acuerdo qué cosa me dijo. Yo agarro y reviso. No, te comento que también, o sea... A ti creo que te habían dicho lo mismo, algo así. No, el tema que yo reviso, que quería revisar esta conversación, ya, porque yo no he tenido, nunca he comentado en un estado de él, si mal no recuerdo. Yo que mal no recuerdo, no. Lo mucho que yo me recuerdo que comenté fue un estado de él, porque yo tampoco no lo sigo. Solo entré, no sé, no me acuerdo cómo, pero entré. Fue por un tema tecnológico, porque también no solo está metido en el mundo del gaming, sino un tema de tecnología, televisores, etc. Entonces comenté algo que no era nada negativo, nada negativo, ya, sin insultos, nada. Y no sé cómo entro para ver este tema que me comenta Jinso. Y no me aparecía, no me aparecía el nombre de este señor. Y busco, busco, y pues lo googleo, ¿no? Y aparece, ¿no? Su Instagram en todo. Entro, usuario no encontrado. ¿Qué quiere decir? Me bloquearon. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Él me respondió, me dijo que le había pasado algo así, y me dijo, oye, no te bloqueará, porque a mí me hicieron algo parecido, me dijiste tú. Me hizo algo parecido. Y te mostró el tamaño de pantalla azul. Sí, exacto. Y luego después yo agarro, y dijo, a ver, voy a revisar, pero eso fue como dos, tres horas después, no me acuerdo bien. Y entro, y ya no podía, ya no lo pude encontrar a Pima ni don. Y dije, a ver, voy a entrar a su Facebook, que yo ni siquiera he entrado a su Facebook, por si acaso, yo le entro a Facebook y tampoco lo puedo ver por Facebook. ¿Qué quiere decir? Que me ha baneado tanto de las redes de Instagram como que de Facebook. No sé si de todo. Lo que pasa aquí es que el chino te ha baneado porque lo has puesto en evidencia, porque tú le has, tú has comentado. Sí, pero el chino no va a decir eso. Él prefiere comparar una consola de 500 dólares, que te corre lo juego bien, decentemente, con una PC de 6 mil dólares. Entonces, comparar una consola con una PC de 6 mil dólares, al ponerlo al descubierto, el chino se ha rasgado las vestiduras, se ha puesto a patalear, o él te ha baneado, o ha mandado a uno de sus lacayos. Y ya estás baneado por poner solo eso. Señor, 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 un ratito. ¿Usted cree que el hombre, o sea, yo en Facebook lo entiendo, que tenga moderadores, pero en su cuenta personal de Instagram, que es personal, el Instagram es personal, también tiene moderadores? No, no lo crece. Él lo ha sido. Él ha sido. Él ha tenido que ser, o sea, no lo creó. Él ha buscado el nombre y lo ha baneado porque usted, señor Jinson, lo puso en evidencia. De una vez, vamos a decir esto, a mí también me tiene baneado de Río, y creo que a todos los que estamos acá presentes también. A mí también me tiene baneado, y yo nunca he comentado, ni en ningún sitio, pero claro, como le hago videos y lo estoy desmascarando siempre a Pijín Banido, obviamente. Al inicio, al inicio, me lo quedo en los comentarios, no podía. De ahí, obviamente, nunca más, no pude volver a comentar. Pero, ¿qué pasa? Tiempo después me doy cuenta que ya ni siquiera podía ver la página. Tiempo después, porque después de que me bloquearon los comentarios, yo podía seguir viendo el contenido, pero después me bloquearon directamente la página. Entonces, seguramente yo he conversado con gente desallegada a él, más o menos, en otras circunstancias, y dicen, no, es que son los moderadores. Los moderadores. Y ahora, ¿qué excusas también? Son en Instagram también moderadores. Pero, o sea, yo entiendo, yo entiendo lo siguiente. Un moderador, o bueno, el administrador en general, puede o debería ejercer este tipo de acciones. Entiendo yo. Ante insultos, ante insultos. Falta de respeto, falta de respeto, peleas. Claro, sí. Tóxicos, tóxicos. Básicamente tóxicos, tóxicos, tóxicos. En este caso, no se está haciendo eso, no se está llegando a ese nivel. Es más, era un debate como que empezó entre los mismos usuarios. Entonces, el señor no respondió, le respondió solamente lo de la PC a uno de ellos. Los demás argumentos que le di yo, que tampoco fueron insultos, no los respondió, más optó por el baneo. Pero en ningún momento hubo ningún tipo de insulto, ningún tipo de odio, sin ninguna otra compa. Es más, ni siquiera mencioné el nombre de PlayStation ni nada. Simplemente dije que cómo va a ser una comparación así, porque no tiene lógica, pues. No puedes compararlo. Sería injusto para Play y para Xbox que las compres con una PC. Y ahí, aprovechando eso, también hay que decir, la gente que te dio que esa llegada, más o menos, a él. Y me comentaba, ¿no? Me decía, no, es que él solo banea o solo pasa esto, porque yo le dije que me banean. Y me dijeron de que, no, 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 él solo lo hace cuando hay insultos de por medio. Pero no hay insultos. Yo recuerdo, escúchame, cuando yo me bloquearon de Facebook, yo nunca lo insulté. Jamás lo insulté. Pero te creemos, Highlander. Y la cuenta de mi amigo tampoco, y no creo que tampoco acá. O sea, esto queda en evidencia. Es que eso es lo que está pasando, evidencia. De que tú no, por eso, esto evidencia. No dice nada de insultos y lo han baneado. Por eso, por eso, exacto, esto evidencia de que realmente no es que tú no insultes, sino que a ti te banean cuando la persona opina diferente a lo que él profesa. O si esto qué es, esto es Venezuela. Es una dictadura. Esto es una dictadura. Una dictadura gamer, dictadura gamer. Esto es un patriarcado, ¿qué es esto? O sea, la gente en Perú se quejan y hay movimientos, hay marchas contra los partidos de izquierda porque dicen que son radicalistas, etc. Y acá el hombre es peor. Y este señor es el abanderado de la información del mundo del videojuego, que informa en el canal de señal abierta, informa de videojuegos, consolas, y obviamente sabemos que es totalmente parcializado con una determinada marca. No es ver el abanderado. Y más, y ni siquiera tanto, ok, con lo de la marca, es que también hasta sus comparativas, su forma, su criterio. No, no. Es el criterio. Es el criterio. Es el criterio. Es un tema de criterio. Es que no sea, es que en el mundo del videojuego hay que ser realmente imbécil, hay que ser realmente imbécil para comparar una consola de videojuegos con una PC. Y te lo digo a ti, Pidín Manidón. Yo sé que tú, mira, escucha, yo sé que Pidín Manidón me ve en mis videos. Yo sé que lo ve en mis videos y no sé si le gusta o se excita, o se excita, o se excita, o bueno, lo que fuese. Y te digo a ti en la cámara, eres realmente imbécil para que compares una consola de videojuegos con una PC de 1000 dólares. Y peor aún, que ni siquiera te puedan decir absolutamente en contra porque los baneas. Y eso es realmente cobarde, cobarde. Pero bueno, pero bueno, ahí está la gente que lo sigue. Y paga. Mira, yo sigo también a influencers de tecnología de PC porque también me gusta un poco ese mundo y también juego juegos de PC. Ojo que solamente uso la PC para jugar juegos de PC porque yo creo que es para mí al menos, en mi opinión, yo creo que hay juegos que solo se disfrutan en PC y juegos que se disfrutan mejor en consola. Al margen de que se vea acá la pestaña, la sombra y tal, que mejor nada. O sea, para mí es así. Una consola de 500 dólares con una PC que te puede costar el doble y el triple. Eso no tiene congruencia. Pero acá el hombre, acá el hombre se despacha comentando. Es más, tanto Michael Quisada como otros youtubers de tecnología han felicitado a Sony y a Microsoft para hacer un buen trabajo con las consolas que tenemos ahora. Porque es la primera vez que con la poca cantidad de dinero que hemos invertido, porque en realidad es poco para lo que está costando actualmente hardware de PC. O sea, con esa cantidad que tenemos, tenemos una buena consola que puede darnos un rendimiento óptimo, porque lo que tenemos es óptimo. 60 FPS, 120, hasta 30 con Ray Tracing es bastante óptimo, porque el Ray Tracing es súper pesado y no cualquier hardware te lo mueve. Mínimo para mover con Ray Tracing, necesitas al menos invertirte más de 1.500 dólares en una PC. Y eso, ahorita creo que por la inflación debes estar mínimo tus 2.000 dólares, me parece. Eso es un tema también que para traer a colación que es importante. O sea, el Perú ahorita está viviendo una época de recesión. Ahorita el país está complicado a nivel económico, el dólar ha subido, las cosas han subido. Digamos, ¿no es un poco triado o con falta de criterio hablar de este tema? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un PC de tanto precio y ¿sabes qué? Mira, a mí no me importa esa consola y ¿sabes qué? Bacán, eso es lo mío. O sea, no tiene sentido. A una persona que tú sabes que... Una cachetada a la pobreza. Exacto, lo más posible es que no tenga... Porque si está de repente participando en tu sorteo, de repente no tiene. No tiene, entonces no tiene sentido. Hay algunos usuarios que me han comentado que lo siguen a Pijín Banidón solamente por el hecho de que algún día tener lo que él tiene o de por lo menos, al no tenerlo, por lo menos verlo en televisión, lo que nunca van a tener o lo que quizás algún día tenga con esfuerzo y trabajo. Pero ese es el ejemplo. Pijín Banidón y su PC de 6.000 dólares comparada con una consola. Y como lamentablemente en un país de ciegos, donde el tuerto es el rey en el mundo de los videojuegos y parece que es así, el Pijín Banidón saca bastante buena parte del jamón, buena tajada y se aprovecha. Y se aprovecha. Pero somos nosotros, los canales de YouTube independientes, que desimascaramos a este vendedor de cebo y culebra. Este vendedor de cebo y culebra. Soplamantos oficial de Padrastro Choni. Pijín Banidón. Mira hermano, yo te digo una cosa. O sea, casualmente por el tema este del problema económico que está viviendo el país. Y yo entiendo el tema este de que cada persona puede comprarse lo que quiera, la consola que quiere. Si te gusta PlayStation, cómprate PlayStation. Si te gusta Xbox, cómprate Xbox. Pero si tú eres un poco más asertivo bajo la realidad económica que vive el país, ¿no sería lo más lógico recomendar algo que sabes que la gente va a pagar poco y divertirse igual? O sea, ¿y qué es eso? Es el Game Pass. Y yo siempre digo así, si tú no tienes dinero y quieres estar a la orden del mundo de las consolas ahorita, ¿cómo puedes comprar tu negocio y tirarle Game Pass? Porque son 40, 45 soles mensuales. Ese tipo no va a decir nada. Y mira, y ya bacán. O sea, para mostrar un botón, los juegos que están saliendo, creo que el negocio de Tsushima para PlayStation 5 entiende el retail porque yo no voy a dar el precio. El Director's Cup. El precio de Pueblo no lo voy a dar, porque incluso el precio de Pueblo también ha subido. Pero el precio retail está por encima de los 300 soles. ¿Cuántos meses de Game Pass es eso? Más de 350, lo acabo de ver. Por eso, ¿cuántos meses de Game Pass? Y en Game Pass hay más de 200 juegos. Game Pass tiene 335 juegos. 335 juegos tiene el Game Pass. Creo que casi la pintazo mejoraba. Yo fuese un influencer que tenga ese alcance, yo diría a mí, muchachos, normal, pueden comprarse. Yo hablo bien de esta consola y de esta consola. Pero viendo la realidad del país, viendo la realidad de los jugadores, el que tiene para comprarse una PlayStation, y puede comprarse y le comprense, no hay problema. Si tú tienes compras, pero si tú no tienes, pero quieres estar dentro de este mundo, y de repente tienes un PC de gama baja, o media baja, o de repente estás ahorrando para una Xbox, una Xbox para tirar de Game Pass, bacán. Entonces yo te hablo de sus beneficios, te hablo de la Xbox Series X. Tienes menos dinero. Hay una opción más barata que se llama Xbox Series S. Puedes comprarte esa y tirar de Game Pass y puedes jugar tus 4 o 5 juegos mensuales, pagando 40. O Xbox One X, que igual hasta ahorita todavía no hay. O la Xbox One, sí, de repente. Está barato. Y tirar juegos, y tirar pagando poco dinero. Es más, usualmente en Xbox siempre está la oferta, si eres usuario nuevo, de un dólar por tres meses. Un dólar, hermano. Más de 200 juegos. O sea, por favor, hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos. De los cuales esos 335, gran parte, son mejorados y gratis. La PlayStation ha subido sus precios. Los precios de PlayStation se han elevado. Pero no lo dice, pues. No lo dice. La consola es carísima. Está cara. Y en el mercado de polvos, es más cara que Xbox. O sea, es más cara en todo. Y hay gente que dice, no, no, es que es la calidad. Ahora. Es la calidad. Yo pago por calidad. Hermano, Xbox también tiene calidad. Se acaba de comprar de pieza. O sea, me te vas a sacar a comprar. Claro. Olvídate. Olvídate que en Play vas a jugar Doom nunca. Ahora. O sea, olvídate de eso. ¿Cuál es la estrategia de Pijin Manidón al sortear una Xbox Series X? ¿Quedar bien con la gente que no le digan nada? ¿O gente como Jinso que lo pone al descubierto y lo banea? No, y acá hay otra pregunta. ¿Esa Xbox la compró? ¿O es la Xbox que él... O sea, es una nueva Xbox que él compró para regalar? ¿O es la que había comprado y que ya no la quiere y la va a sortear para ya no tener nada? ¿Cuál es la estrategia de Pijin Manidón al poner una Series X? O sea, es para todos los públicos. ¿Quiere entrar a más público? ¿Quiere limpiarse un poco? O de repente deshacerse esas que tenía porque de repente ya no consigo... No consigo otra PlayStation 5 para sortear. Yo considero esto al margen. Mira, yo actualmente, a la actualidad, conto con la PlayStation 4. Porque todavía no me compro la PlayStation 5, está muy cara. La Xbox Series X, mi Switch y la PC. De las cuales Highlander es testigo por casi todo el día juego con él. Uso más la Xbox. ¿Por qué? Por el Game Pass. Por el Game Pass. Tenemos online, tenemos un montón de videojuegos que podemos escoger y probar. Si en caso no nos gusta algo, lo probamos ahí y listo. Si no nos gusta, ahorramos y tranquilo. Te grabas el dinero. ¿Cómo era? Antes te comprabas el juego y si no te gustaba, te perdías. Perdías. O lo tenías que revertir. Y a menos precio porque no te iban a comprar porque estabas abierto. O sea, perdías plata. Ya, y ahora lo que quería llegar es... Te puede gustar una u otra cosa. Lo cual es comprensible porque todas las personas tenemos gustos diferentes. Pero no puedes tú, según tus gustos, dar una opinión. Y encima ser, no sé, como dices tú, Siu. Ese señor es como que tiene un canal con bastante alcance. Prácticamente muchas personas lo ven a él antes de comprar. Y le creen, y le creen. Y le creen. Y le creen porque es un país lleno de ciegos donde el tuerto es el rey. Y no solamente eso, porque también los que lo siguen son niños. Y los niños no manejan un criterio. Ven a un youtuber o a alguien que lo escucha ahí. Alguien que regala cosas, que regala cosas. Exacto, que regala y lo ven como el bueno. Y no es así. Debería ser más parcial, solamente que sea más parcial. Que diga, ¿sabes qué? Ah, la Xbox tiene buenas cosas. No, porque no paga, pues. No paga. No paga. El jefe no paga, pues. Es probable, sí. Yo también empiezo a pensar que esa es una de las razones por las cuales probablemente él prefiere dar publicidad a una compañía. Mira, mira, mira. Una cosita, una cosita. Y por culpa de este señor, vendedor de cebo de culebra, soplamando a su oficial de padrastroción en el Perú, teniendo este canal, teniendo señal abierta, podría dar publicidad a Xbox y Xbox venir a Perú. Pero no le da la gana. No le da la gana. ¿Por qué? Porque sigue el beneficio. ¿De dónde? De esto, mira. De esto. El único, lo único que le interesa es esto. Nada más esto. Es lo único que le interesa. Lo demás, que se jo. Que se jo. Mira. Ahí está. Es la verdad. Mira, en realidad, eso solamente lo sabe él. Yo no sé en realidad si le paga uno el otro. Pero empiezo a sospechar que sí podría ser. ¿Por qué? Porque me parece bien raro. Y ahora me lo estuve planteando justamente después de ver el baneo. Oye, este señor siempre tiene Play 5 para sortearlo. Pero... Si no hay en el mercado. Desde antes. Ahorita hay más o menos stock he visto en polvos. Pero antes no había en el mercado. ¿Hace cuánto tiempo le estás sorteando Play? Desde hace más de 6 meses. Y en esas 6 meses había Play. En forma ininterrumpida. Ininterrumpida. ¿Ya había Play? No había. Y mágicamente él tenía. Porque ni siquiera en Estados Unidos haya. Tengo amigos de allá. Familia allá. Bueno. No había. Bueno, no había. Entonces, yo no sé, el señor. Supuestamente él dirá, ¿no? Pensará que eso es de repente dinero de los colaboradores que le dan. Para que él pueda hacer los sorteos. Si él compra las consolas. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Ya, está bien. Hasta ahí le creo. Pero ¿de dónde llegan si no hay esto? Lo que yo puedo pensar. Ojo. Esto es un pensar. Esto es lo que yo puede ser. Lo que creo que puede ser. No necesariamente es cierto. Solamente él lo sabe. Que de repente. La compañía. Que por la que. De la que él siempre habla bien. Le está. Le está. Está enviando, ¿no? Le está enviando consolas. Para que él sorte. Por un tema de marketing. Es que tampoco es que hay muchas opciones, ¿no? O es que le mandan. O de repente hace lo mismo que hace la gente de polvos. Obviamente no está mal. Porque obviamente todo. ¿Cuántas opciones hay? Él no va a construir las PlayStation. Porque me imagino que como persona que tiene ese alcance y todo. Su palabra vale, ¿no? Entonces me imagino que él también tiene. Me imagino que pensara que tiene derecho de ganar. Salir ganando de ahí. Y está mal. No está mal. Pero por eso va a hacer sentir menos a la otra consola. Es que mira, mira hermano. Ese es el problema. Eso es lo que quería hablar un ratito. Es que esto es como un loop infinito, ¿no? Esto es un loop. Es una rueda que gira, gira. Y no se entiende por qué. ¿Qué pasa? O sea, el peruano como tal es una persona en promedio bastante sentimental. Bastante costumbrista, ¿ya? Como PlayStation es una marca que viene hace tiempo. Y normal que la gente le guste y todo. Ya se ha ganado un prestigio, ¿no? Si tiene buenas IPs, buenas exclusivas. Eso no lo vamos acá a negar. Eso es verdad. Es más, yo tengo PlayStation y a mí me gustan sus juegos. Normal, no pasa nada. Pero cuando siempre te dicen acá, no es que Xbox no es comercial. Él mismo también, creo que lo ha dicho alguna vez. Cada vez, ¿quién va a jugar Xbox? Su gente misma, en directos, también lo dice. ¿Qué Xbox acá qué va a hacer? Pero hermano, si tú a la gente le ofreces el mismo menú. Y esto lo dijo hasta Hildebrand en una entrevista con Marco Arelo de Negri. Si tú a la gente le ofreces el mismo menú, la gente va a seguir comiendo eso toda la vida. Porque no sabe, no se informa de otras opciones. Si tú dices, ah, que Xbox no es comercial, por eso voy a seguir regalando PlayStation 5. Regala, regala ese PlayStation. Entonces la gente va a decir, ah, que la única marca que hay, la única marca buena es PlayStation 5. Y la verdad. Entonces, si tú no dices las cosas buenas de la otra marca, es que ni siquiera es que te digo que a la promoción simplemente no hables M o no hables cosas. No ningunés, no ningunés, no compares. Claro, con falta de criterios, con falta de criterios. No hagas comparaciones con pobles criterios. Sí, sí, totalmente. Medias verdades, medias verdades. Porque eso es lo que ha dicho es cierto, pero que si va a compararlo, así como él dice en su ignorancia. ¿Por qué no la compara con la PlayStation 5 entonces? Con los dos. ¿Por qué no la compara con la PlayStation 5? Exacto. No la compara. Porque va a quedar mal. ¿Va a quedar mal quién? ¿Su jefe? ¿Su jefe va a quedar mal? Viejo, 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 que ni siquiera necesite comparar, viejo. Los videos de Digital Foundry ya están ahí. Solo basta que agarra y ponga un estado. Pero la gente, pero te digo, la gente no ve eso. La gente lo ve a él. Y lo que sale de su boca, lo que sale de su boca, del dictador, es ley. Ya está. El problema es que en el Perú todavía, bueno, en general, ¿no? El tema de la gente casual es un porcentaje bastante alto. Hay gente de Azoreta que no sabe que es un exclusivo. ¿Qué piensan? Hay gente que no sabe que es Xbox. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Piensan que Mortal Kombat o FIFA son exclusivos de Play. O sea, hay gente así. ¿Ya? Entonces, o que GTA es exclusivo de Play, que no puede jugar en otra consola. Es que lamentablemente, si tú eres un influencer, te informas, te informas, te deberías comentar a la gente. O sea, ¿sabes qué? Estas son las dos opciones, muchachos, tengan. Mira, acá puedes jugar Game Pass. Esta es la consola más potente. Esta consola dice tener un SSD más rápido, que ya sabemos que hay pruebas donde no gana. Pero acá puedes tener God of War, acá puedes tener Lastofaz, etc. Si te gusta esto, anda con esto. Pero acá tienes esta opción. Si no tienes dinero, esta opción es mejor para ti. Si tienes dinero y quieres darte el lujo y te gusta, anda por PlayStation. O sea, yo no le vería mal que también hable bien. Claro, que dé opciones. No pasa nada, no hay problema. Pero date las opciones, viejo. Si tú quieres que el país mejore y dices... No, es que cuando yo me acuerdo de su unboxing de Xbox, ¿no? Ay, no, pero agarra y dice... Ay, pero mire, mire, no tiene región Perú. Tiene todo, pero no tiene Perú. No tiene Perú. Hermano, ¿qué va a tener Perú? Qué imbécil, la verdad. Pero si tú ni siquiera pones un granito de arena para que eso pase. Tiene educación superior, ¿no? Tiene educación superior el tipo, ¿no? Tiene educación superior. ¿Y por qué es tan imbécil? ¿Y por qué es tan imbécil, entonces? No sé. No lo sé, viejo. Pregunta. Pregunta para... Ya, comentarios. Yo saludo a gente como Grandanda que hizo un unboxing bastante serio, bastante bueno, bonito, me gustó. Sí, pero también... No, 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 pero también, también se... Que los plantas tienen que alinearse para... Oiga, las X y Vox y DC que están tiradas acá en polvo. La play de este chico está tirada también en polvo, por favor. Que no conoce dónde vive. En su cubil. En su cubil, en el subterráneo. De ahí no sale para nada. Y de ahí sale para Estados Unidos. Y de Estados Unidos regresa a su sitio. Tampoco es así. No, 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 no. Habrá gente que no quiere pagar el sobreprecio. ¿Sabes qué ha sido? Claro, yo creo que ha sido por eso. Yo creo que, obviamente, de repente la chica tendrá para pagarlo lo que cuesta en polvos. Pero, obviamente, ha dicho, no. No quiero. No voy a pagar capricho, me voy a comprar por el precio oficial allá. Porque si... Algo que se hemos hecho nosotros. ¡Tacaña! ¡Tacaña, eh! Por favor, ¡tacaña, eh! Algo que se hemos hecho nosotros. Nosotros se hemos pagado así. ¿Y yo sí puedo pagar? ¿Y yo? Que tengo un canal de unos cuatro gatos. ¿Ah? ¿Yo sí puedo pagar? ¿Yo sí puedo pagar? ¡Ah, ya! ¡Ah, bueno! Bueno. No, señor. No mientas, señor. Usted es millonario, señor. No mientas. No, señor. Se acabó. Usted tiene más plata que Pijín. No, señor. Mentira. Es mentira. Bueno, señor. Se acabó. Palabra final del dictador Pijín Manidó, mi estimado Jinsu. Bueno, eh... Lo que yo le diría, nada más... Dígale, dígale, dígale. No me bane... Este, vuélveme a poner en el Instagram. ¿No? ¡Desbaneame! ¡Desbaneame! No hay problema. Nada más que... Que sea un poco mejor receptivo con los comentarios de la gente. Obviamente que se entiende que tú puedas banear a una persona que entra con toxicidad. ¡Ay, insulta! Como dices tú, sí o no, que te paran mandando saludos a tu mamá todos los días. Tus seguidores del... Pero bueno, ya es otro tema. Acá el punto es que tienes que ser mejor receptivo. Tienes que tener correa. Porque ni siquiera te lo he insultado. Si, un comentario, un debate. Como fue que hay una entrada de debate, pero ni siquiera malcriado. Oye, pero si este tiene esto, ¿por qué tú comparas esta consola con este... Una PC? Sí, no tiene lógica. No tiene razón de ser. Tengas un poquito... O pudiste haberme respondido tranquilamente, ¿no? Ah, disculpa, se me pasó. O de repente... Ah, no sé... Hay formas de decir las cosas. No necesito llegar al extremo de banear. Porque inclusive, la gente que estuvo ahí participando conmigo en los comentarios... Dios sabe si los habrán baneo también. Dijimos, ¿no? Al final, lo mejor es lo que a uno le gusta. Y todos quedamos en paz ahí. Así termina... Pero tú pagaste, Pato. Porque lo pusiste en evidencia. Lo pusiste en evidencia. Yo sé que yo... Pero de repente yo creo que también puede ser... Ahí habían dos personas más que percablaron. Aparte de mí, que probablemente... Ya están baneados. Ya están baneados. De repente están baneados. Ya están baneados. De repente, quién sabe. Yo diría nada más que... Eso me pareció bien inmaduro. Voy a decirlo directamente. Me pareció que es muy inmaduro. Infantil. Claro, infantil. Somos adultos todos acá. Y se ha demostrado. Todos hablamos con argumentos. Me imagino que muchos hemos estudiado algo. O sabemos. Nos informamos. De alguna forma. Para tener cierto conocimiento. Muy bien. Y por eso lo decimos. Ok. Palabra final es Highlander. Bueno. El tema de pedirle... Que sea más tolerante... Dile también que te desbanee. Se le viene... Estás baneado en todas las redes sociales. De Pidim Maridón. Mejor, mejor, mejor. Mejor. Mira, yo... Yo recuerdo haber tenido ahí... En un grupo de... Un acuerdo que... Publiqué una vez algo. Y creo que él también comentó. Y no sé si de ahí me saca. O su gente me saca. Porque como yo comenté. Era uno de los pocos que comentaba en ese grupo. Fácil de ahí me sacarán. No sé si por eso me habrán alguna vez baneado. Yo estoy teniendo comentarios... Ese grupo de Xbox... También hay Saunders fanáticos infiltrados. Sí, de hecho. Y yo soy una de sus víctimas. Bastantes Saunders infiltrados hay en ese grupo de Xbox. Por eso yo no respeto ese grupo de Xbox. No le digo acá en esa cámara. No respeto ese grupo de Xbox. Yo entiendo... Yo entiendo que de repente me bloquea a mí. Pues ya no importa. De repente... Yo no recuerdo haber tenido un comentario donde él lo haya insultado directamente. Lo haya inventado a la madre. Lo haya dicho... Oye, chino, etcétera, etcétera. Sí. No recuerdo. Y si lo he tenido... Y por esa razón que me ha baneado... Bueno, ya. Pues ya lo habré ganado. Ya, ok. No tengo problemas con eso. Pero acá se está demostrando un caso... Donde al hombre no le han dicho nada y ha baneado. O sea, yo no voy a pitear acá por mi caso. Aunque no voy a pitear. No tengo un problema. Si me ha baneado, ya va acá. Yo no acabo de hacerme la masa paloma, de nada. Porque también he tenido que meter el regreso calibre. Pero sin llegar a la mentada de madre. Ah, sí. Nunca. Disculpa que te interrumpa, Jai Lander. Mira, creo que clare esto nada más. Que estoy diciendo esto. Y participando en el video. No porque quiero que Chino me perdone. Ni porque me regale una Play 5. Ni una Xbox. Es porque quiero que quede claro. De que... No puedes entrar en debate con él. Porque si quieres entrar en debate o hablarle sobre la competencia. Él se molesta. Y chao. No puedes discutir de nada con él. O sea, me imagino que tendrá sus razones, ¿no? Pero está mal. Y así la gente no puede hacer nada. Porque si no, no hay premio. No puede decirle nada. Si no, no hay premio. Exacto. Está sujeta de esa edad, Iván. Imagino que... Imagínate la gente, perdón. La gente que ya pagó. Y que comenta algo así. Algo pareció esto. O sea, tú ya pagaste y te bloquean. Adiós. Son mancos. Son mancos. No puedes escribir nada. Mira, probablemente de repente. Antes de haber hecho... Baneo habrá visto, ¿no? Este me colabora. Ah, no. Chao. Me colaboro. Me imagino, ¿no? Fácil. Claro. Saca su Excel. Su Excel, su Excel, su Excel. Ahí está. Saca su Excel. Saca la lista, saca la lista. Ahí está. Ah, bueno. Ya bueno. Y cuidado. Cuidado que hay bastante... Si confirmara. Ya es el caso de Franz. Saludos a Franz Segovia. Las multicuentas están por doquiera. Cuidado. 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 Bueno, terminamos Highlander. Ya, de una vez. Ya, este... Ya me cortó el hilo, hermano. Ya, bueno, ya. Este, como le dije. O sea, yo no... Acá vengo a hablar por mi caso ni nada. O sea, si me tienen bloqueados es normal. No me importa mucho ya. Pero casualmente acá venimos a demostrar de que eso que dicen... No que los moderadores... No que, este... De que si tú insultas te bloquean. Acá es un claro caso de una cuenta personal de Instagram con un mensaje no insultante donde está siendo bloqueado. O sea, está siendo silenciado. Lo único que puedo haber ofendido es que de repente le diga Chino. A ver, no le gusta que le digan Chino. Lo único. Porque, no sé, hay gente que se ofende. Ah, hermano. Hermano. No creo. Bueno, si está en la televisión le dicen que lo es. Claro, su amigazo, su amigazo, Bruno Pinaz, ¿cuál es de Chino? ¿Todos lo chinean ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Es chino o es chino? No creo que sea su problema. ¿Es chino? Acá somos cholos, el es chino. Lo único. No hay problema, ¿no? Entonces, lo único ha sido mi comentario que le, de repente, le hirió. Lo has puesto al descubierto, pues. Esa es la verdad. Bueno, eso y después, lo único que le pediría, nada más, sí, un poco más assertivo, hermano. Estás viviendo en un país que está atravesando por una crisis económica complicada, donde la gente no se puede dar el lujo. Y mañana sube armando mi PC de 12 mil dólares. Yo entiendo que el gaming es caro, es un gusto caro. Es un paso de tiempo caro, que tú tienes que tener un sobrante económico para poder Pero él ha dicho, él ha dicho que los videojuegos son cosa de lujo. Chicos, los videojuegos son cosa de lujo, no son alimentos de primera necesidad. ¡Cuidado! Lo puedo entender así, lo puedo entender así, pero ¿qué pasa? Pero hay varias opciones. Exacto, hay opciones. Mira, está la Epic Games. Si tú no tienes dinero, la Epic Games regala juegos. Pero no lo dice, pues. Está Xbox con el Game Pass, tanto en PC como en consola. O sea, tú ni siquiera necesitas tener una consola para tener Game Pass, puedes tenerlo en PC. Pero el hombre casi ni los nunca. O sea, ¿qué hacen los nombres? Perdón. Es más, entran y salen juegos al mes. El hombre nunca los menciona. Prefiere poner juegos de PlayStation Plus. Reciclados. Y de Goal. Reciclados. Y de Goal. ¿Ya? Y justo, ¿no? Justo empieza, creo que... Yo si mal no recuerdo, porque eso no veía que se publicaban cuando Xbox, en el tiempo de la generación pasa. Cuando Xbox todavía no está en Game Pass, y es vos regalaba unos juegazos. Porque te regala tanto de 360 como de One. Y en PlayStation regalaban indies. Y la gente que viene de 2015, dice, con la consola, sabe que en los primeros años de PlayStation solo regalaban indies en el PlayStation Plus. Yo levanto la mano, yo voy a ir a uno de esos. Regalaban indies nada más. Y Xbox te regalaba Darth Sire, te regalaba Bayonetta, etc. Bueno. Entonces, yo lo único que digo, solo más hacer un poco más... No sé, tener ese tacto más con la gente, ¿no? Y este tipo de situaciones se inician a la gente por una opinión diferente. Es un nube voladora, Vivel. En tu caso, en tu caso, mira... Vive con arandanita de las estrellas ahí, en un cosmos. No, Armando, me respetas arandanita. Yo... Va bien. Pero más bien, lo invitamos acá, lo invitamos a un debate acá con el hombre. Ojalá, ojalá, siempre lo invito. Pijín, marido, te has invitado, te has invitado. Cuidado. Tanto se puede defender, me imagino que debe tener sus razones, ¿no? Sería bueno escucharlas, ¿no? Si quiere que venga él con sus amigos, con sus amigos que siempre va... Con sus amigos, bueno. Los Avelones, los Avelones. Hay uno que no tiene cabello, me dicen por ahí. El Pelado Gamer, el Pelado Gamer. Saludos para el Pelado Gamer. Los Avelones, los Avelones. Saludos para el Capitán PlayStation también. Bueno. Los Avelones. Los, este... Eruditos. Eruditos. Del videojuego peruano. Muy bien. Para más información del mundo que te apasiona. Lo videojuego. No olvides suscribirte a mis redes sociales. En el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Gracias, colegas. Nos estamos viendo en otro directo. Yo soy... SiuGamer. Y si Dios quiere, nos vemos en otro... Próximo video. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte a la improvement. Y si tú. No olvides suscribirte a mí,homme a conocer. SiuGamer.